Voy a hacer una ventana aquí porque ya por poco y se me olvida Es verdad, cuidado con las ventanas que se olvidan Porque recordemos cuando se nos olvidó la puerta Que se tuvo que tumbar el espacio Para que hubiera una puerta Porque las ventanas todavía no están Aquí vamos a hacer una base para subirse Es muy importante subirse aquí Para hacer esta ventanita Vamos viendo a ver como le hacemos Porque esto si va a estar un poco difícil Tal vez no mucho pero si Me va a tocar hacer esa ventana, ahorita la vemos Vamos viendo Ahí va a estar Cuidado con eso, cuidado ahí Pero aquí no había varillas No había castillos Así que se tenía que inventar un sistema Un sistema que no ocupara fierros de ninguna clase Y para eso Luisinho Es especialista porque así Hizo varias ventanas de los dos castillos medievales Que hizo, uno en León Guanajuato Y uno en Tijuana Vamos a ver si no se le cae esa ventana que va a hacer sin fierros Sin varillas y sin castillos A ver Luisinho Así Aquí está la base Entonces aquí tenemos que nivelar muy bien Bueno Esta es una de las bases Obviamente que no la hizo igual que su primo Una base para subirse a trabajar Está fea Pero resiste Vamos a hacer una mezcla Aquí van a ir a esos bloques así A ver, vamos a ver Esa ventana se ve rara A ver si resiste Y cuidado porque hay mucho viento A ver si no te la tumba el viento Luisinho Bueno Ahí le tocó al solito hacer su mezcla Llevarla Calcularle muy bien Y tal vez tener Un sistema integral De como hacer una ventana Integralmente Es decir Sin varilla Por si sola Como es esto Bueno Se va a utilizar el sistema De la bovedilla tal vez De que un bloque recarga a otro Tal vez no sea suficiente Y se le caiga Alguien lo ha hecho tal vez O alguien ha de decir Que eso es imposible O que es muy peligroso O que esa ventana se puede caer Que no va a resistir Posiblemente no resista Pero se va a intentar Porque como les decimos No hay fierro Y además Se robaron dos costales de cemento Y las varillas que estaban ahí Y unos estribos Bueno Vamos a ver Este es un sistema un poco raro Que tal vez ni Luisinho sepa Cómo le va a hacer Hay que vaciarla aquí La mezcla ¿Dónde está la mezcla? Vamos por ello Esto se va a poner aquí Muy bien Ahora aquí lo vamos a pegar Hay que mojar bien todo Ya ves que te lleva agua Bueno Todo esto es un riesgo Porque se está inventando A Luisinho le gusta inventar cosas En algunas ocasiones Si le han resultado Y en otras tal vez no Pero bueno Aquí lo importante es ver Que una ventana No necesaria en un baño Pero tal vez si puede ser de utilidad Existen muchos baños Que no tienen ventanas Y sin embargo Funcionan adecuadamente Alguien puede decir Que una ventana No es esencial En este caso Se trató de hacer Porque ustedes habían dicho Que Las ventanas ¿Dónde estaban? Y Luisinho dice Ah caray Es mejor hacerla ahorita Y no después A romper todo Con un cincel Con un marro Tal vez con el pulidor Mejor de una vez Hay que ver Donde van a ir esas ventanas Tal vez es la primera ventana Y alguien diga Que se ve Un poco rara Y que es peligroso Y que se puede caer Pero lo importante Es tratar De hacer la base Para esta ventana Por los dos lados Tiene que haber Algo fuerte Y la única manera Es completar esta barra Pero no completarla Exactamente De este lado Sino del otro Para que agarre Ese bloque A los otros dos Que van a ir deteniéndose En alguna forma Un poco extraña El asunto Si Bueno es que Así son los inventos No sabe uno Como va a quedar Pero tiene una idea ligera Tal vez esa idea ligera Puede hacerse realidad O no Pero lo que importa Es la experiencia Si alguna vez ya lo ha hecho Sabe que le puede quedar Pero si es la primera vez Hay muchísimo riesgo De que se le vaya a caer En este caso Tal vez sea la primera vez Porque hay otras ventanas Pero de arco Ustedes han visto Un video por ahí En donde Luisinho Hace una ventana de arco En el castillo medieval Ese video se llama Como hacer una ventana de arcos Sin que se caiga En un castillo medieval Es una manera extraña De hacer una ventana Pero allá si tenía varillas Dos varillas arqueadas En este caso No lleva absolutamente Ninguna varilla Ningún fierro Ningún castillo Voy a poner la ventanita Con esa tablita Que está ahí Por eso existe el riesgo De que no resista la barda Y se vaya toda para abajo E inclusive no se ve tan Digamos metódico Este sistema A lo mejor es un sistema Rústico e inoperante Bueno el resultado Es el que cuenta Si se cae Ni modo Se vuelve a levantar O tal vez se haga de otra manera Si se cae Bueno pues ya ni modo Alguien diría Que Luisinho lo planeó Adrede Pero no No está planeado Se está intentando Bueno Y alguien diría Que que dijo Respecto a que le robaron Unos bultos de cemento Es verdad Fue algo curioso Y extraño A pesar de que todos sabemos Que no va a dejar Uno el material afuera En este caso al primo se le ocurrió Dejar dos bultos de cemento Dos días Y obviamente Alguien llegó y dijo Bueno yo los necesito Yo estoy construyendo una casa Y no tengo dinero Para comprar un par de cementos Tal vez por ese sistema De la pandemia No tengo el recurso Para completar una pequeña barda Que estoy haciendo Y aquí Dios me ha mandado Dos bultos de cemento Y si Tal vez estos bultos de cemento Ya le tocaban a esta persona Que se los llevó Ahora por la parte de atrás Bueno pues ya está así esto Por aquí Por adentro Esta es la parte de adentro Ahí tenemos la mezcla Y ahí estamos haciendo Este extraño experimento Pero ahora le estamos emparejando Por la parte de afuera Aquí Aquí está la cosa Miren Ahí es donde le estamos emparejando Ahorita Vamos viendo Cuidado aquí Como le vamos a hacer Y como le estamos haciendo Así mérito Vamos a seguirle Ahí Sin embargo tenemos que ponernos los guantes Porque sin guantes No se puede hacer nada Vamos a dejar eso un rato Porque estamos viendo esta ventana Que se ve ya formada Pero ahí se ve curiosa Extraña y chueca Se ve poquito chueca Tal vez el enjarre todo lo tapa Alguien diría Bueno vamos a ver si lo tapa el enjarre O tal vez se caiga antes de que se enjarre Puede ser Pero bueno Aquí Luisinho está tratando De que no se caiga Y de enjarrarla Bueno aquí hay una extraña simbra Es un pedazo Lo que con una tabla Se ve feo Se ve extraño Se ve inseguro Se ve débil Todo esto Tal vez es un sistema extraño Que nadie lo ha experimentado Nunca en la vida Pero por esta ocasión Vamos a decir que Luisinho Está innovando Esta ventana Tal vez alguien diga Que se le pudo haber puesto Una varilla O dos O tal vez Un armex por lo menos Otra cosa Un fierro que resista Pero aquí esperamos Que ustedes nos digan Si creen que resista esta ventana O que se caiga Cualquier albañil Que tenga experiencia Nos puede decir realmente Si tiene consistencia Esta ventana O no la tiene Y a ojo De buen cuero Como dicen por ahí Nos pueden decir Si va a resultar O no va a resultar Ustedes dirán maestros Ustedes tienen la última palabra Vamos viendo Hay que bajarle un poquito Vamos viendo A ver si es cierto Bueno a pesar De todos los pesares Y a pesar del viento Porque el viento Estaba terrible Se está haciendo esto A ver Vamos a ver Este bloque Porque se está cortando Así Bueno Vemos Que aquí Estos dos bloques En donde se hizo la ventana Los que están en medio Tienen Una ligera Inclinación Hacia la parte interna Es decir Llevan como un pico Bueno Entonces este bloque Se le está haciendo Una para que Para que embone Como un rompecabezas Vamos a ver si resulta Vamos a ver si funciona Si funciona A ver Bueno Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo a su lugar Esta es una pieza Esta es una pieza De rompecabezas A puro ojo A Luis niño le gusta Trabajar a puro ojo Y posteriormente Ya mete la regla La cinta De hecho también Se robaron la cinta De medir De 6 metros La buena Así que ni modo También se la volaron Ahora lo vamos A encimar ahí arriba A ver si es cierto Ahí tiene que ir A ver Vamos a ver Vamos a ver como le hacemos Ahí Ahí hay un pico Ahí es donde se va a poner Vamos a ver Ahí se va a poner Vamos a ver si es cierto A ver Ahí va Ahora si Vamos a poner ese A ver si es cierto El que acabamos de cortar Para que se moje también Bueno entonces Se le pone un poco de cemento Tanto en la base Como al bloque En la parte donde se va a pegar Es importante saber Que esto es como mojar el bloque Porque con la misma humedad De la mezcla se mojó Ahí está Y si Ahora vamos a ver El nivel Porque sin nivel No hay nada Cuidado ahí Y si Vemos que también El viento está implacable A veces El sistema es bueno Pero el viento Tumba todo Por ejemplo En California Los vientos Han hecho que se incrementen Unos incendios terribles Algunos de ustedes Tal vez vivan por ahí En la zona cercana A los incendios de California No han podido detenerse A esos incendios Por alguna razón Solamente Dios sabe Por qué está pasando esto Y sin embargo Alguien que vive por ahí Ha de decir Que esto es Prácticamente Insoportable Todas sus pertenencias Y tal vez Su residencia En donde tanto tiempo Han vivido Se echó a perder Por estos incendios Avivados Por el viento Porque los vientos Son terribles En esa zona Ustedes saben Los vientos de Santana Bueno Aquí también hay vientos Tal vez no son de Santana Pero si son muy fuertes Si vemos El de arriba Quedó bien parejito Que es lo más importante El que acabamos de cortar Y de ahí nos vamos a avanzar Bueno Aquí va así Ahora le vamos a emparejar Por fuera Por dentro Pues apenas Se está oriando un poco Así Se está oriándose Pero por fuera Muy bien Por dentro Así Así va la cosa De abajo Hasta arriba Así va Esta es la parte interna Pero la parte externa Aquí donde da vuelta Se le tiene que emparejar Porque está un poco No disparejo Pero Este Vamos a emparejarla bien Con la esponjita Esa mágica Así le llamo yo La esponja mágica Vamos a ver Si es cierto Bueno Aparte del viento Estamos viendo Que esta ni siquiera Es esponja Mi diseño le dice Esponja Pero es una pieza Que tampoco es de unicel Había pensado Que era de unicel Pero tampoco Este es otro tipo De material Muy resistente Y muy bueno Para enjarrar Se lo recomendamos Tal vez este producto Se le llame poliuretano O algo así Ustedes lo conocen Es muy barato Y a Luisinho le encanta Porque funciona mejor Que cualquier otro De los instrumentos Que ha tenido Luisinho Inclusive mejor Que la llana de madera Que Luisinho se le enchucó Pero que el primo Ya enderezó De alguna manera El primo es muy inteligente Y tuvo la visión De saber Que con el aceite quemado Se iba a enderezar Y de hecho Si se enderezó Pero bueno A Luisinho le gusta más Este instrumento Vamos a ver Si funciona o no Ahí se ve el chico Pero vamos a ver Por dentro A ver que pasa Falta por dentro Y acá está el primo Troquelando Ahí va El otro de los castillos Ahí está el primo Con sus famosos troqueles Vamos viendo acá Ahora sí Vamos con esto Aquí hay que darle Una ligera pasada Desde abajo De una vez Bueno ahora sí Nos vamos para arriba Porque si no No se distingue bien Vamos viendo Cuidado aquí Aquí es difícil Subir porque Vamos por escaleras Este sistema De grabar Desde una escalera Luisinho le llama El dron Porque se ve Como si fuera un dron Y el primo está Ahí atrás Y lo vemos Está acomodando Esta madera Está haciendo la estructura Para colar Este castillo Que es una de las esquinas Bueno Si vemos también Está a punto de cerrarse Ya el terreno Se le va a poner tal vez Una malla O un portón Para evitar que se vuelvan A perder las cosas Porque se perdió Alambrón Alambre Y una cinta de medir Que el primo dejó aquí Confiadamente Y dos bultos de cemento Ahí vamos Ahí la embarradita Y como decimos Pues que en alguna ocasión Todos hemos sufrido Esta situación De un cambio de propietario Es lo que se hace Simplemente Alguien dijo Que no se perdían las cosas Nada más cambiaban de dueño Bueno Es una manera Un poco simbólica De decir Que no pasa nada Y que alguien Lo puede utilizar Porque el cemento Para algo sirve Tengan por seguro Que si alguien se lo llevó Lo va a utilizar Tal vez Es un sistema de trabajo Porque El que utiliza el cemento Sea quien sea Lo va a utilizar Porque va a ser un trabajo Alguno tiene por ahí Un trabajo pendiente Que no ha podido realizar Porque le falta cemento No tiene dinero Para comprarlo Le falta grava o arena Tal vez Le falte varilla Como en este caso A Luisinho le faltaba La varilla Le faltaba castillo Y alambre Le faltaba armex Alambre Varilla No tenía nada de eso Puesto que solamente Pudo comprar un bulto de cemento Y de ahí se repartieron El primo y Luisinho Con un bulto de cemento El primo coló Este castillo Que se está viendo al fondo Que posteriormente Se los vamos a poner Y también con lo que sobró Luisinho hizo esta ventana De un bulto de cemento Rindió bastante Por cierto Y se está viendo bien Pero todavía no hay seguridad De que no se vaya a caer Así que los invitamos En el próximo video A que nos sigan echando porras O que nos digan Si se va a caer No sabemos todavía Pero ahí se los dejamos En el próximo video Nos vemos muchachos Ahí estamos en contacto Pero se ve bien esto Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí Listo Y nada más se completan Las otras líneas Y listo Gracias por ver el video Gracias por ver el video